Mis amigos, ¿cómo están? Los saludo desde la ciudad de San Tomás, la capital de las Islas Vírgenes Estadounidenses. Acá en nuestra segunda parada hemos viajado de Guatemala a Fort Lauderdale, a Islas Vírgenes Estadounidenses y mañana embarco para poder llegar a nuestro destino final que será Islas Vírgenes Británicas donde Guatemala jugará su segundo partido en la eliminatoria mundialista. Pues aquí estamos, la verdad que son lugares paradisíacos, una isla muy hermosa, una gente muy amable, es plenamente turístico evidentemente. Ya les voy a contar un poquito de detalles de la ciudad, ahí les voy a hacer un pequeño recorrido de lo que pudimos andar en vehículo, en lo que nos trasladamos acá al hotel donde hoy descansaremos. Pero indudablemente una isla muy bonita, muy paradisíaca donde estamos. Acá descansaremos y luego mañana muy temprano, son dos horas de diferencia con Guatemala, pues mañana muy temprano en horario guatemalteco pues ya nos trasladamos en ferry, en barco, a nuestro destino final para poderles llevar por supuesto el seguimiento total de la selección nacional. La selección ya está en su destino, después de un viaje de más o menos cinco o seis horas desde Guatemala en vuelo charter, pues ya se han instalado, ya están hospedados, una activación para relajar el cuerpo, y luego ya mañana pues entrenamiento y vamos a poder hablar de todo esto. Pero lo que les quiero mostrar es la ciudad donde estamos, Islas Vírgenes Estadounidenses, es donde estamos. Vamos con el recorrido. Pues bien mis amigos, esta tarde hemos llegado a la ciudad de San Tomás, al aeropuerto internacional de San Tomás, que es la capital de Islas Vírgenes Estadounidenses. Es un estado que pertenece a los Estados Unidos y es la principal ciudad de todo el comercio de ciertas islas muy cercanas acá. La ciudad de San Tomás es prácticamente el punto comercial más importante de islas como Aruba, Curacao, que están bastante cercanas, a excepción de República Dominicana o Puerto Rico, que ellos tienen su propio centro comercial. Este es el área donde hemos llegado para poder adquirir nuestro boleto, para poder estar viajando precisamente a Islas Vírgenes Británicas. Es en ferry, es en barco, así que acá es donde se compra el boleto. Frente a la estación está el downtown o el centro de la ciudad. Esta es la toma que ustedes ven. Es una isla realmente pequeña, obviamente tiene su área de montaña y demás, pero es un área en la cual es muy pequeña. Son alrededor de 150 mil habitantes los que permanentemente están acá y viven plenamente del turismo. A lo largo del año aproximadamente unos dos millones de personas visitan la isla en cualquier parte, en cualquier espacio del año para poder venir y disfrutar. Sobre todo en los momentos donde hay mucho frío en Estados Unidos, especialmente mucha gente viene. Este es el área del mar, ya el embarque. Vemos ahí al fondo cruceros, que es lo que le hablaba, la parte comercial. De los datos curiosos es que a pesar de que es Islas Vírgenes estadounidenses, se maneja por la izquierda, así como los británicos. Ese fue uno de los detalles que nos llamó la atención en el transporte, donde nos estuvimos movilizando, pues solamente se maneja hacia el costado izquierdo. Muy limpia, la verdad, una ciudad muy limpia, muy ordenada. Es pequeña, como les decía. Y obviamente sí muy orgullosos de lo que es la isla, pues solamente se ven por todas partes. Yo amo la isla, reconocimiento y obviamente haciendo mención de lo que es la isla, lo que cuenta como partes turísticas, como ustedes lo pueden ir viendo. Una costa muy bonita, definitivamente una vista espectacular. Muy, muy caribeño, obviamente la gente muy cálida en su recepción con el turista. Pues obviamente eso es parte. Y acá es una parte aérea de ya dirigiéndonos al hotel. Así que este es el recorrido, mis amigos. Bueno, espero que les haya gustado el pequeño recorrido. La verdad que es muy corto. La ciudad es pequeña también, hay que decir. Poco más de 150 mil habitantes, pero sí durante el año más de dos millones de turistas, los que arriban acá. Plenamente una ciudad turística, vive el turismo. Pues esto es, aquí estamos esperando poder llegar a nuestro destino para, por supuesto, tener esa posibilidad de poder reportarles a ustedes, contarles todo lo que sucede con la selección nacional. Yo soy Carlos Marín, les mando un gran abrazo. Recuerde que en Facebook, denle like y comparta. En YouTube, denle like y comparte. Y por supuesto, activa la campanita, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Ciudad Deportiva Guatemala. Hasta el próximo video. Nos vemos.